La diputada Claudia Ortiz del Partido Vamos se encontraba quejándose y llorando el día de la plenaria en la Asamblea Legislativa, pretendiendo estar del lado del pueblo salvadoreño, aunque antes recibía 18 mil dólares y después estuvo recibiendo 20 mil dólares. En esta ocasión la diputada mencionó mediante su cuenta de X que, la semana pasada presente una propuesta para blindar los presupuestos de salud y educación para que eso no pueda ser transferido a ninguna otra institución. Solo invirtiendo en escuelas y hospitales podemos tener una vida digna para los salvadoreños. Sobre el tema del presupuesto y esas dificultades de ejecución, dificultades de ejecución han habido siempre en esta administración. Ya hemos observado cómo los proyectos de inversión en educación, en salud, que son los que más le importan a la población, además de baja ejecución también hay traslado, hay transferencia de fondos de proyectos de inversión pública hacia otros rubros. Por eso la semana pasada hicimos una propuesta muy importante, una propuesta que blinda los presupuestos destinados para invertir en escuelas y en hospitales, de manera que durante el año ni siquiera la Asamblea Legislativa pueda hacer transferencia de estos fondos para otros destinos, siendo que tengan que estar destinados para esto, para lo que se aprueba al final del año y que podamos también romper ciclos de subdesarrollo en nuestro país. Porque solamente invirtiendo en la educación y en salud, creando escuelas y hospitales con mejor calidad para la población, podemos soñar con un futuro mejor y con una vida digna para los salvadoreños. Claudia Ortiz quiere aconsejar al presidente de la República, Nayib Bukele, de cómo manejar las finanzas del país y en referencia a su petición, la cual surge tras enviar el presidente Nayib Bukele un presupuesto que no incurrirá en deuda, ya se les aclaró las dudas a ella y todos los de la oposición que no se está moviendo ningún recurso de ninguna cartera de Estado para otra, sino que este dinero saldrá directamente de Hacienda, y lo que ellos no quieren entender o se hacen los de los panes es que ahora en el gobierno del presidente Bukele, el dinero alcanza cuando nadie roba, y toda la oposición ha quedado ante los ojos de los salvadoreños y el mundo que solo robaron en sus gobiernos. También la diputada Claudia Ortiz pretendió estar del lado de varios sectores que según su juicio están siendo afectados por las decisiones del presidente Bukele, así como de las medidas que están aprobando los diputados de la Asamblea Legislativa y que ella lo considera una violación a dichos sectores. No denuncian que violentan su libertad sindical, que no respetan las condiciones de los contratos de trabajo, que no quieren negociar nuevamente contratos colectivos de trabajo, así que las violaciones al sector sindical son grandes en nuestro país, y aún estando amparados a nivel internacional por convenios, el Estado, la respuesta que está dando no es el diálogo, no es el respeto de nuestras leyes, sino que es la persecución y la criminalización. Entonces es un llamado nuevamente a todos los sectores que se consideran afectados, aquí están las puertas abiertas para que dialoguemos, para poderles representar de una manera digna, de una manera valiente, cuáles son esas necesidades. Quiero hacer un llamado también a la unidad de todos los sectores sindicales, sea que están en el sector público o privado, ya que también octubre es un mes donde se conmemora el Día del sindicalista también. Entonces, por lo tanto, es un llamado a la unidad de todos los sectores que quieren que existan decisiones públicas para una vida digna para el sector trabajador. Ahora resulta que ella dice ser quien mejor puede representar a los sectores de la sociedad salvadoreña, por ende puede resolver según ella los problemas que aquejan al país mejor que el mismo presidente Bukele. Bueno, si no se dice eso ella sola, ¿quién se lo va a decir? Pobre cosita fea. Pero la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, así como su suplente quedaron al descubierto que proponen medidas que ni siquiera ellos mismos se dignan a votar por ellas. Quedando una vez más en claro que solo proponen imposibles para este momento de la coyuntura de nuestro país y que si estuviesen ellos en el poder jamás lo propondrían. Veamos como la diputada Sueci Callejas se las dejó ir por no votar ni siquiera por sus propias propuestas. No, ni siquiera se dignaron a apoyar el botón para eso, porque hoy parece que el trabajo en comisión le duran más sus videos de YouTube que lo que dura la comisión. No nos dejemos engañar por gente que ni siquiera está interesada en realmente dar un mensaje y para que vean, ni siquiera votaron por su propia propuesta. ¿Qué piensan ustedes de que pidan medidas los opositores y que ni ellos mismos votan por ellas? Muy bien, los invito a dejar su me gusta, compartan y suscríbanse para que no se pierdan ningún segmento informativo a través de este su canal Alerta Mundial 503. Bendiciones para todos. Los veo en otro video.